Isabel Gómez afronta las elecciones del próximo domingo con la ilusión de resultar reelegida como alcaldesa de Urique. La edil socialista ha repasado en los estudios de Radio Comarca y Ocho Televisión los asuntos más importantes que atañen al municipio de Urique por los que llevan trabajando los últimos cuatro años en el gobierno municipal y que atañen principalmente a la aprobación del PGOU prevista para el primer pleno del próximo mandato corporativo o la construcción de la variante de la cual tramitaron el plan general y espera que ahora la Junta invierta en la misma. Isabel Gómez ha mostrado su intención de seguir apostando por el sector marroquinero para el cual sostiene que el proyecto Urique Creativa que tiene prevista una inversión de casi 4,7 millones de euros para el pueblo es la base para una realidad. Que se vendiera de aquella manera la gente haya entendido pues mira yo entiendo perfectamente que cuando uno lee un titular de esas características cree que eso está al día siguiente. Yo me dedico a esto y sé perfectamente lo que tú anuncias como cierto que va a llegar y hasta el momento que llega pasa más tiempo del que tú deseas y del que esperas. Eso te lo aseguro porque lo hemos vivido en nuestras propias carnes pero mentira no ha sido. Eso es falta de respeto a todas las entidades que han trabajado en este documento, a la propia Junta de Andalucía que la delegada, la gerente de IDEA han estado continuamente en esta localidad y no venían a darse una vueltecita. Han venido a trabajar y yo creo que falta de respeto a un trabajo que está culminado y que ahora lo que la Junta tiene que decidir es si sigue hacia adelante o si no. La candidata socialista cree que en estos cuatro años han sentado las bases de un proyecto que es el idóneo para Urique y el cual espera desarrollar en los próximos cuatro si los uriqueños renuevan su confianza en ella y en su equipo. Creemos que hemos hecho una gestión aceptable sobre todo un modelo de gestión colaborativo abierto a las opiniones y críticas de nuestra gente, de nuestros colectivos y asociaciones. Nos hemos implicado en reforzar todos los objetivos comunes y distanciándonos de las diferencias que tuviéramos para conseguir un Urique mucho más avanzado, mucho más desarrollado y una sociedad mejor. Yo creo que el Urique de hoy nada tiene que ver hace cuatro años y no es por nuestro trabajo solo sino por la mayoría del tejido asociativo. Si lo comparten conmigo pues lo que les pediría es que nos dieran la oportunidad en cuatro años da para lo que da y hemos sentado las bases y ahora nos toca el poder desarrollarlo con mayor plenitud. Isabel Gómez ha repasado igualmente los que considera hitos más importantes logrados en este mandato. En este sentido se ha mostrado principalmente orgullosa por la adquisición del edificio del antiguo Cine Capital, el arreglo en el tramo gaditano de la carretera A373 entre Urique y Cortes de la Frontera y sobre todo el haber estado día a día en continuo contacto con sus vecinos para mejorarles la calidad de vida.